Para que no lo pides Y me recuerdes cuando estos tiempos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no lo olvides Este presente en todos tus sueños Me he dado mi cariño Que es lo más caro y mejor que tú Para que no lo olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos Gracias a los recuerdos Para que no lo olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos Ni siquiera un momento Para que no lo olvides Para que no lo olvides Y me dediques tu pensamiento Que no lo olvides Que nuestro amor llegue a ser perdido Y me dediques tu pensamiento Y me dediques tu pensamiento Gracias a los recuerdos Gracias a los recuerdos Para que no lo olvides Ni siquiera unidos Ni siquiera un momento Y sigamos unidos Ni siquiera 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 unidos Gracias por ver el video.